Ya lo puedo ver Pongo la chica pato Y camisa de fuera En la costa me baila Al río de mi manera Pongo la chica pato Y camisa de fuera Cuando baila mi bella Me siento como un grido Me gusta que me toque En el pez y morir Cuando baila mi bella Me siento como un grido Me gusta que me toque En el pez y morir En el pez y morir Si no, 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 no Pongo la chica pato Pongo la chica pato Pongo la chica pato Y camisa de fuera En el pez y morir En el pez y morir Y el pez y los mojones Que les veo tocando Y yo sigo sudando No quiero que se baile Que el momento de vierte No lo acaben las fiestas Y que baile mi fe de fe En la costa se baila Padrino de manera Con brazos y zapatos Y camisas de fuera En la costa se baila Padrino de manera Con brazos y zapatos Y camisas de fuera Cuando baila mi negra Me siento como un grito Me gusta que me toque Que te soy su sonido Cuando baila mi negra Me siento como un grito Me gusta que me toque Que te soy su sonido Es una noche de familia Y yo sigo bailando El deseado malo Y yo sigo sudando No quiero que se acabe El momento de vierte No se acaben las fiestas Y yo sigo bailando mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!